El alcalde de Chipiona modifica el decreto de delegaciones para mejorar la eficiencia municipal. Ha abierto el plazo para que los establecimientos se inscriban en la ruta de la tapa. Según Rafael Naval, las luminarias del paseo todavía están en periodo de garantía y no procede la devolución. El Castillo de Chipiona y Centro de Interpretación, Cádiz y el Nuevo Mundo cierran el año 2011 con un total de 28.049 visitas. Parques y jardines trasplanta palmeras de la Avenida del Faro a otras zonas de la localidad. UPA Cádiz aclara que no está en contra del proyecto de la depuradora, sino de su financiación por parte de los agricultores. El 1 de noviembre podría ser uno de los festivos que pasen el lunes. La Delegación de Igualdad comienza cursos de inglés e informática. El señor de baloncesto, Chipiona, se impone al chiclana en partido aplazado. El Ayuntamiento de Chipiona ha publicado un decreto de fecha 10 de enero de 2011 por el que el alcalde de Chipiona ha modificado el decreto de delegaciones de fecha 7 de julio con el objetivo de mejorar la eficiencia municipal. En virtud del mismo, el área de personal es delegada a Agustín Lorenzo Morales. Las de Comercio, Consumo y Apertura se encomiendan a Francisco Javier Díaz Jurado y la de Cooperación Internacional pasa a ser responsabilidad de Isabel Jurado Castro. Por otra parte, se amplían las competencias de Rafael Naval Jurado en el ámbito de la Delegación de Urbanismo. Las tenencias de alcaldía permanecen como hasta ahora, siendo la primera teniente de alcalde, Davidia Valdés del Moral, el segundo Agustín Lorenzo Morales, la tercera Isabel Jurado Castro, el cuarto Manuel Rodríguez Gómez y el quinto Rafael Naval Jurado. La Junta de Gobierno Local aprobó en su reunión del pasado 28 de diciembre una propuesta de los concejales de Turismo y Promoción de la Ciudad, Javier Díaz y Rafael Naval, para la celebración de la Ruta de la Tapa 2012, que tendrá como eslogan Chipiona la más grande, también en bocaditos pequeños. La ruta comenzará el día 28 de febrero y se prolongará hasta durante dos meses, que culminarán con la celebración de la Feria de la Tapa, que se llevará a cabo del 27 de abril al 1 de mayo. Los establecimientos, bares y restaurantes que estén interesados en participar en la Ruta de la Tapa han de inscribirse en la Oficina de Turismo en el Castillo de Chipiona hasta el día 15 de enero, pudiendo entregar la carta de tapas a concurso y los horarios hasta el 21 de este mes. Cada bar o restaurante habrá de presentar tres tapas a concurso, tradicional, almoscatel e innovadora. Los establecimientos cuyas tapas resulten ganadoras en el concurso serán los representantes en la Feria de la Tapa 2012, que se celebrará en el Palacio de Ferias y Exposiciones, y el precio de la tapa a concurso será de dos euros para cada tapa que participe en el concurso. En respuesta a las declaraciones en nota de prensa del Comité Local del Partido Andalucista, en las que denunciaba la gestión llevada a cabo en cuanto a las luminarias que en la anterior legislatura instaló en el paseo marítimo de la Playa de Regla el Partido Socialista, el delegado de Urbanismo, Rafael Naval, ha manifestado que, antes de verter unas críticas de estas características, se informe en el Ayuntamiento de las actuaciones que el área de urbanismo ha llevado a cabo para que no solo se solucionen los graves problemas creados con la colocación de estas farolas, con las que el actual equipo de gobierno nunca estuvo de acuerdo, sino para devolver a su estado original la iluminación de este emblemático paseo. El delegado de Urbanismo detalla que se han encargado distintos informes sobre el estado de estas farolas, en los que se comunica que se han detectado oxidaciones en las uniones de soldaduras y partes metálicas de las luminarias, deterioro en la pintura, puntos fuera de servicio por deterioro de las baterías o electrónica del sistema de alimentación, conexión a la red general de la mayoría de farolas, fallos generalizados en el encendido automático por desprogramación o avería electrónica, además de incumplimientos de los requisitos de homologación y reglamento de baja tensión. Según Rafael Naval, todas estas deficiencias, al estar todavía en periodo de garantía, se han puesto en conocimiento de la empresa adjudicataria, que además tiene un aval presentado, por lo que, según los informes recabados, no procede la devolución. El Castillo de Chipiona y Centro de Interpretación Cádiz y el Nuevo Mundo ha presentado hoy un balance muy positivo del 2011, tanto en cuanto al número de visitantes como al de actividades socioculturales que han tenido lugar en sus instalaciones. La cifra de personas que han visitado el edificio durante los últimos 12 meses ha sido de 28.049 personas. Si a ellas se suman las 12.181 que pasaron por el castillo durante 2009 y las 17.876 que lo hicieron en 2010, son 58.106 los visitantes desde la inauguración en abril de 2009. Los actos y eventos realizados a lo largo de 2011 han aumentado considerablemente respecto al año anterior. Han tenido lugar los 126 actos en los que han participado 7.868 personas, lo que supone un incremento del entorno al 11,5% en relación a 2010. Entre los eventos realizados en el castillo se pueden destacar las presentaciones de publicaciones y productos, ruedas de prensa, recepciones, reuniones de colectivos y asociaciones, módulos de sensibilización, jornadas de solidaridad, conferencias, talleres de formación e incluso programas de radio y televisión. En el apartado de visitas, durante el 2011, 20.181 personas pasaron por el castillo de Chipiona, el centro de interpretación y la sala de exposiciones temporales. El incremento de visitantes, 9.360 con respecto a 2010, en el que la cifra ascendió a 10.821, supone un incremento de casi el doble de visitantes, concretamente un 86,5% con respecto al año anterior. De ellas, 3.394 optaron por visitas guiadas que se organizaron en 80 grupos. El significativo aumento de visitas al castillo de Chipiona se ha debido a la apertura de la sala de exposiciones temporales que ha acogido muestras como la exposición colectiva de 35 artistas locales de nuestro tiempo, exposición sobre el carnaval de Chipiona 2011, exposición de óleo sobre el lienzo de María Luisa Grandes, la Semana Cultural de Rocio Jurado, exposición de Zaira Peña, exposición de la Semana del Refugiado, exposición de Juan Ángel González de la Calle y la exposición de carteles de carnaval de 2012. La Delegación de Parques y Jardines ha procedido en la mañana de hoy a plantar una decena de palmeras que han debido ser retiradas de la Avenida del Faro a causa de su nueva urbanización. Las palmeras se han plantado principalmente en zonas de varias rotondas y calles de urbanización de la laguna, así como en la Plaza Juan Carlos I, donde cuatro de ellas hubieron de ser taladas tras afectarle la plaga del escarabajo picudo rojo. La Unión de Pequeños Agricultores ha respondido a Izquierda Unida que no está en contra del proyecto de la depuradora, sino de su financiación por parte de los agricultores. El secretario general, José Manrique de Lala, ha explicado que UPA Cádiz no está en contra de que se lleve agua, siempre que ésta sea de calidad de la depuradora a las balsas de la Comunidad de Regantes, tal y como también defiende Izquierda Unida, pero se niega a que esta obra de canalización la ejecute la Comunidad de Regantes, Costa Noroeste, cargándole a los comuneros con el 10% de los gastos junto al 18% de IVA, por lo que finalmente los agricultores deberían hacer frente a casi un 30% del proyecto, además de gastos financieros. UPA Cádiz demanda que sean las administraciones competentes en la materia las que corran con la totalidad de los gastos de este proyecto, tal y como se hizo en su momento en la localidad de Rota. No obstante, Manrique de Lala ha vuelto a criticar la forma en que la Comunidad de Regantes, Costa Noroeste, ha presentado las inversiones, ya que no se sabe ni la cuentilla del proyecto de la depuradora, ni cómo se va a financiar, ni quién lo ha redactado. Por último, UPA Cádiz ha recordado que cualquier proyecto de canalización de agua lleva implícito una solicitud de concesión de la misma, por lo que se pregunta si de verdad le hace falta agua a los agricultores de Chipiona y Sanlúcar o con todo ello se intenta beneficiar a los grandes propietarios de la zona. El Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, fecha destacada en el calendario chipionero por la conmemoración del maremoto de Lisboa de 1755, que asoló la población y la salida enrogativa de la imagen del Cristo de las Misericordias, podría ser uno de los festivos que pasen a celebrarse en lunes. La patronal y los sindicatos están de acuerdo en pasar a los lunes las fiestas del 15 de agosto, 1 de noviembre y 6 de diciembre, con el fin de evitar los macropuentes y aumentar la productividad de las empresas, e inciden en que se deben respetar las confesiones religiosas en el calendario. Así queda recogido en el documento de más de 65 páginas que COE, UGT y Comisiones Obreras han enviado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social por el que han acordado también prorrogar el Acuerdo Nacional de Formación firmado en 2010 y luchar contra el asentismo en las empresas. A Chipiona le quedaría la posibilidad de reservar una de las jornadas de fiestas locales para el día 1 de noviembre, pero en ese caso se reduciría el número de visitantes y no se podría aprovechar plenamente el tirón turístico de la festividad. La Delegación Municipal de Igualdad ha informado que ayer lunes 9 de enero de 2012 comenzaron en horario de mañana dos módulos de inglés de 9 y media a 11, de 11 a 12 y media en el aula de formación permanente junto a la Biblioteca Municipal. Las acciones formativas van dirigidas a las usuarias del programa Unidad de Empleo de Mujeres del Centro Municipal de Información a la Mujer. Asimismo, también dieron comienzo en horario de tarde dos módulos de informática de 4 y media a 6 de la tarde y de 6 a 8 en el Centro de Adultos Miguel Espinoza Pau. Las personas que necesiten más información o deseen inscribirse deben acercarse al Centro Municipal de Información a la Mujer en calle Larga 64, edificio Las Palmeras. El equipo senior del club baloncesto Chipiona se impuso por 58-56 al Chiclana en un partido aplazado perteneciente a la jornada séptima. El encuentro comenzó con los visitantes más enchufados anotando con facilidad lo que hubo de ser contrarrestado rápidamente por un tiempo muerto local que dio la vuelta a la situación. En el segundo cuarto, los locales escaparon de 10 puntos con una defensa zonal que se atragantó a los visitantes que sacaron la casta hasta colocarse 58-55 y con tres tiros libres de los que solo anotó uno. Destacada labor de los junior Esteban y Salvador y la nueva incorporación de Lorenzo. Previsión del tiempo para mañana 17 grados de máxima mínima de 7 con viento noreste de 15 kilómetros por hora y 0% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0.85 Mediodía 0.85 Pleamar 4.46 5.10 y Baja Mar 11.3 y 11.12 Farmacia de Guardia Martín Castro Palomino en calle Miguel de Cervantes 7 33ª edición de la Berza Chipionera de la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar Sábado 28 de enero a las 2 y media en el Salón de Celebraciones La Concha actuarán concursantes del programa Se llama Copla Venta de entradas en Modas Mey y Licorería Hermanos Domínguez hasta el 6 de enero Presentación oficial del Carnaval 2012 Viernes 13 de enero a las 9 y media de la noche en el Salón de Plenos Elección de la Perla del Carnaval 2012 Viernes 27 de enero a las 10 de la noche en el Palacio de Ferias y Exposiciones Avenida de Granada 35 Naves Niño de Oro Viernes 13 de enero 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 ¡Gracias!